Dentro de lo que se está haciendo a través de las escuelas municipales que se están dictando en diferentes puntos de la localidad de Viedma tenemos acá en el barrio Mi Bandera los días lunes y martes de 15 a 16 y 30 recordamos que las clases son totalmente abiertas, libres y gratuitas y las edades son a partir de los 6 años en adelante el otro punto de enseñanza es en el barrio Santa Clara los días martes y jueves de 17 y 30 a 18 y 30 en el barrio Los Fresnos de 19 a 21 los días martes los días lunes estamos en el Camu y en el Mi Bandera 15 horas a 16 y 30 Mi Bandera, Junta Vecinal y en el Camu del barrio General Lavalle de 17 y 30 a 19 horas los días miércoles en el barrio Seferino Namuncurá que es el conocido barrio 1016 viviendas a partir de las 18 y cuarto hasta las 21 horas estamos haciendo actividades de ajerez ahí también después en el barrio San Martín la Junta Vecinal de 19 a 21 horas también bueno el día viernes estamos en el barrio Lavalle en el Camu en el mismo horario de 17, 30, 19 y bueno la idea es tratar de fomentar la práctica saludable del juego de ciencia que de a poquito va ganando espacios dentro de la comunidad y a su vez también estamos invitando para participar el día sábado 27 de julio en las instalaciones del Camu del barrio General Lavalle vamos a desarrollar lo que es la primera fecha de la Liga Barrial de Ajerez Liga Municipal de Ajerez digo donde las inscripciones van a ser libres, abiertas y gratuitas y las categorías van a ser infantiles de 6 a 12 años juveniles de 13 a 16 años y de 17 a 18 años entra otra categoría dentro de los juveniles las inscripciones van a estar abiertas al público en general pero respetando esas edades digamos el tope límite son 18 años las categorías son mixtas va a haber premiación del primero al tercer puesto en cada categoría mencionada y se está haciendo la actividad en conjunto con el taller de ajerez en el Roque y el Círculo Ajerez de Viedma 17 a las 14 horas vamos a estar desarrollando el torneo de la Liga Municipal y bueno, se pueden dirigir al teléfono WhatsApp o WhatsApp digamos 2920 50 07 36 para las inscripciones y después también recurrir a las juntas vecinales donde se mencionó los espacios para poder llevar a cabo las inscripciones de forma regular para la asistencia dentro de la escuelta municipal de ajerez